Por motivo de las condiciones en las que se encuentra la parroquia de Santa Prisca, se llevó a cabo misa en la explanada del Centro Histórico de la ciudad de Taxco, con gran asistencia y creyentes católicos los cuales acudieron a escuchar la palabra de Dios. No, de hecho ya ha sido cerrado el templo desde hace varios días, inmediatamente después del sismo, solo que tenemos necesidad de un lugar amplio para celebrar y lo estamos haciendo aquí, solo que la lluvia de esta mañana ha interrumpido una celebración anterior y ahorita estamos previendo que haya al menos un lugar para guarecerse por si acaso siguiera la lluvia. No, está aquí un equipo ya a nivel nacional de parte del INAH, haciendo el estudio pertinente de los daños que tiene en el templo, para que pueda hacerse presente la aseguradora y entonces hacer ya el proyecto de trabajo, las propuestas que ellos tienen y dependiendo de eso se va a hacer la restauración y entonces volveremos otra vez a ocupar el templo, estamos esperando el dictamen que ellos hagan. Bueno, yo creo que ahora nos damos cuenta perfectamente que Santa Prisca como tal nos une a todos, a todos, religiosamente hablando, económicamente hablando y en muchos sentidos, entonces yo quiero hacerles un llamado de verdad para que trabajemos juntos, estamos asustados por el sismo que aquí no se ve sentido de esa magnitud, pero estamos preocupados, el templo desde luego, pero por Taxco, por la gente, por quienes han perdido viviendas, por todas esas necesidades y yo creo que necesitamos como tasqueños y como hermanos, por la fe que tenemos, pues estar unidos, trabajar en bien de todos los que tienen en este momento dificultades, afectaciones o pérdidas. No ha venido porque está ahorita atendiendo la parte afectada de Huitzuco, Atenango y Copalillo, pero mandó a alguien para que en su nombre viera cómo están los daños. Totalmente, sí, ya nada más espera el dictamen para que se le informe bien qué es lo que ha ocurrido. Por estas diferencias del tiempo y también por el sismo reciente, que les han perdido la vida para que descansen en paz, que les han traído viviendas, viviendas, el trabajo mismo, la oportunidad de continuar adelante la vida. Por todos ellos, vamos a verlos, con el Señor, para lograr que tengan el consuelo y que nuestra solidaridad sea para nuestro futuro grande de esperanza. Hacemos presentes también a todos nuestros sinceros, a nuestras autoridades civiles, a las autoridades religiosas, preocupados ambos por el bienestar de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, de nuestros pueblos. La Eucaristía corrió a cargo del párroco Osvaldo Gómez Sandoval, quien dio inicio al sacramento con lecturas bíblicas del día, homilia y por último la consagración del pan y vino.